Me encuentro con quien es el coordinador del área de cultura del municipio, Gustavo Aquical Solaria, a quien le agradecemos siempre por el contacto y la presencia aquí con nuestro medio y la diferencia de poder hablar. Estamos hablando algo fuera de antes del vivo y decíamos una reflexión increíble de todo lo que se está viviendo. ¿Qué puede decirnos respecto de esto? Buenas tardes. Buenas tardes. Los agradecidos somos nosotros de poder seguir desde las casas, desde los hogares, a través de Unidos TV, este extraordinario festival artístico, porque de eso se trata, ¿no? Un festival que tranquilamente puede ocupar la primera escena de cualquier ciudad del mundo. La verdad que la calidad de las presentaciones, la organización, la convocatoria, la respuesta de los chicos, el compromiso, el sacrificio que le han puesto, la verdad que es extraordinario. Y se ve en esta síntesis el arte y la cultura belvillense. La verdad que el vestuario, el nivel de las coreografías, la participación, en general, la verdad que yo no quisiera estar en la piel de los jurados. En la piel de los jurados y algo que restacamos, y esto lo decíamos, porque son más de 400 las personas que están en contacto a través de todos los medios y demás, esto organizado por los chicos, que es lo que llama la atención, ¿no? Sí, la verdad que ellos se vienen preparando en la peor de las épocas, ¿no? Porque como decíamos, lo mismo que en el deporte, planificar en medio de la incertidumbre de este contexto, de este huracán, digamos, este nivel de organización, la verdad que habla de un amor, un compromiso de los jóvenes, que una vez más nos muestran a los adultos esa potencia que tiene la juventud. Nosotros, en este marco extraordinario del cine de teatro Coliseo, la verdad que nos sentimos más que orgullo y redoblar las felicitaciones para la comisión organizadora, para los padres, los docentes, las escuelas, la comunidad, todo el esfuerzo y el sacrificio que han llenado de vida, la verdad, la ciudad. Uno lo ve a los jóvenes moverse por todos los cuatro puntos cardinales de la ciudad con el deporte, con la cultura, el arte, con el ambiente. La verdad que tanto la música como la danza, el teatro, el viernes va a terminar con música de nuevo, lo que vimos en la UBIS ambiental con los murales, con la parte de la plástica y todo, el despliegue del deporte, la verdad que nos llena de felicidad y de orgullo a los belvillenses para con esta UBIS 2021. Así que fuerte abrazo para todos y redoblar una vez más nuestras felicitaciones. Las felicitaciones y ya te comento, paso Gustavo, aprovechando nuestra audiencia. Quedan 12 presentaciones nomás y sabremos quién se queda con la copa de esta disciplina en al menos. Y bueno, agradecerte nuevamente por la posibilidad de esta nota y vamos a seguir disfrutando de esto que es magnífico. Sí, la verdad que estamos pensando en la posibilidad de una gala de UBIS, para que puedan participar los padres, los adultos, los familiares, en forma presencial en este majestuoso Teatro Coliseo. Y agradecerle, por supuesto, a esta excelente idea de gerencia, a Federico Estíbal, a todo el equipo de producción y mil, mil gracias por dejar registrado esto que es maravilloso en lo que llamamos la post-pandemia. La verdad que el arte y la cultura de Belville está más vivo que nunca. Muy bien, nos encontramos aquí con Raúl Oliva, juez de uno de los integrantes del jurado de la Copa UBIS 2021 en lo que es en danza. Raúl, por supuesto, muchas gracias por la posibilidad de esta nota. Y bueno, te pido un micro balance de lo que ha sido hasta ahora esta jornada de baile con los chicos. ¿Qué podés comentarnos? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, siempre es un gusto venir a participar en este evento porque tiene características muy especiales ya que es organizado, llevado adelante y todo por los estudiantes de nivel secundario, lo cual es muy auspicioso en realidad para las artes en general y en este caso en particular la danza. Estamos viendo desde esta mañana las actuaciones de los chicos en los diferentes rubros en los que participan y la verdad que, bueno, como siempre, nos sorprenden con sus creaciones, con sus interpretaciones, con el compromiso que asumen con la danza en particular y, bueno, obviamente que es una tarea bastante ardua, se nos hace un poco complicado las calificaciones y la otorgación de premios, el otorgamiento de los premios, porque son muy parejos y, bueno, hay que hilar bastante fino para poder discernir entre uno y otro. La jornada se viene desarrollando muy bien, muy dinámica, con continuidad, así que estamos ya, creo que, por ingresar a los tramos finales, de manera que calculo que en un par de horas probablemente ya termine la jornada y se puedan conocer los resultados de lo que ha sido el día de hoy. Raúl, lo comentábamos, venís de la localidad de Villa María, ¿así has visto, has tenido la posibilidad de observar esto que se da de estudiantes que se conforman de todas las secundarias y llevan adelante este tipo de eventos? No, mira, justamente lo conversamos con los compañeros del jurado esta mañana. Yo, nosotros habitualmente participamos en muchos certámenes en diferentes lugares del país como jurados y un certamen de estas características llevado a cabo por una organización de estudiantes secundarios, la verdad que es el único lugar donde lo hemos visto y, bueno, es realmente muy original porque, ya te digo, no lo he visto en otro lado y siempre felicitamos a los chicos que están año a año en la organización porque realmente es un evento importante, grande, que abarca muchas disciplinas, inclusive el deporte y realmente lo hacen con mucha dedicación, con mucha prolijidad en la organización, están en cada detalle, o sea, y en el caso particular de la competencia de danza en este marco que ofrece el Teatro Coliseo, que también siempre lo elogio porque es uno de los teatros más lindos del interior de la provincia de Córdoba por la capacidad, por, bueno, por todas las características que tiene, ¿no? De modo que ustedes los belvillenses tienen realmente una suerte enorme de contar con esta infraestructura tan linda y que la puedan disfrutar de esta manera, usándola como lo hacen con los chicos y toda la gente de la ciudad. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que es muy complejo el tiempo que estamos, que están trabajando desde horas muy tempranas, te agradezco por la posibilidad de la nota, ¿eh? Por favor, al contrario, gracias a ustedes. Julio Caballero, un ex dirigente estudiantil, histórico, lo comentábamos recién, decíamos algo, nunca pensaste llegar a ser histórico, hoy sí, por más parte de lo que ha sido la UBES, y esto que lo mencionamos durante varias ediciones, UBES, no conocemos si hay algo a nivel país así, ¿qué podés comentar respecto a esto? Una reflexión, te pido. Bueno, nosotros sabemos de que hay una entidad en la provincia de Jujuy que desarrolla actividades similares a la Unión Belvillense de Estudiantes Secundarios, tienen también un corolario de picnic y de desfile cívico, alguna vez UBES también tuvo un desfile por las calles de la ciudad con carrozas. Algo para puntualizar, algo interesante, UBES siempre se trató de un equipo. La Unión Belvillense de Estudiantes Secundarios y la Comisión Directiva de la UBES siempre se trató de un equipo, nunca fue el desarrollo de una sola persona y es la escuela de la democracia que después virtió sobre la ciudad de Belville los dirigentes que luego fueron, los grandes y buenos dirigentes que hubo en nuestra ciudad. Algo interesante, decíamos antes que hay una gran cantidad de actividades como esta increíble UBES cultural que se desarrolla, que es fruto del pensamiento de quienes en alguna oportunidad fueron docentes y cuando eran estudiantes querían que se diera un marco de UBES cultural y en aquellas épocas todavía no se daba. Insuflaron ese conocimiento, incentivaron a sus alumnos y desde esas aulas sale la idea de generar lo que hoy es la UBES cultural con danza. Pero ¿qué es la UBES cultural y deportiva? Una genuina manifestación de necesidades de los estudiantes. Mostrar lo que han aprendido en las artes deportivas, mostrar lo que han aprendido en las artes culturales y en los saberes generales. Decíamos antes, transpiración, rubor en la piel, cánticos, gritos, caídas, tropezones, esfuerzo, sudoración fría, miedos, alegrías, llantos, todas las emociones atrapadas por un puño, el puño de la Unión Belvedencia de Estudiantes Secundarios y amalgamadas por la pasión que le ponen los chicos a todas las cosas que hacen. Algo habíamos comentado y lo decías, vos recordás que una vez se han hecho unas filmaciones del picnic, pero ¿qué podés decir de esto que es histórico también, no, la transmisión? Claro, llevándolo al otro plano, hubo una sola vez que se hizo una filmación del picnic, estaba el hermano, era periodista en esa época, el hermano de quien está manejando la cámara en este momento, el hermano de Pepe, ya fallecido, un gran compañero, un gran amigo, él se encargó de hacer esa filmación en la rinconada, lo que eran nuestros tradicionales picnic. Nosotros en otra época hablábamos de la entrega de la Copa Uves, la elección de la reina de Uves, y el picnic de los estudiantes, eso era marca registrada para la ciudad de Belville, venían de todos lados a verlo, y en aquella época se hizo una filmación del picnic de los estudiantes, y realmente esto, llegar al hoy, con la ciencia y la tecnología puesta al servicio de las personas, con una pandemia al medio, que por ahí no permite la masividad en lugares cerrados como estos, hace de que en este caso Unidos TV, esté transmitiendo en vivo y en directo, a toda la ciudadanía, a toda la gente que no tiene la posibilidad de venir, ni puede llegarse al lugar por el cupo, estar viéndolo en su casa como estábamos haciéndolo nosotros, y en familia. Felicitaciones también a todo este emprendimiento, que lleva también esfuerzo, que tiene un costo, y que por ahí no siempre se ve, ¿no es cierto? Bien, Julio, como siempre agradecerte, muchísimas gracias por la experiencia de hablar un diálogo aquí con nosotros, y bueno, a seguir apostando a los jóvenes, que aposta a la juventud de aquí, ¿no? Sí, obviamente que sí, ellos van a ser nuestro gobierno, en algún momento van a tener que tomar la otra responsabilidad, se van de acá, lo hemos visto todos nosotros, se van, terminan la secundaria, y vuelven de guardapolvos blancos en los hospitales, en las clínicas, de trajes en los tribunales, vuelven obreros calificados, y nosotros vamos haciendo ya la referencia del histórico, viendo cómo toda esa muchedumbre pasa a ocupar los lugares ejecutivos de la ciudad, y ojalá que puedan seguir engrandeciendo esta ciudad que todos amamos tanto. Julio Caballero, en vivo, para Unidos Televisión, aquí desde el Teatro Coliseo, disfrutando ya en instante, ya nos vamos a conocer quién se queda con la Copa de Almenos, esta disciplina danza, en el día de hoy. Volvemos a estudios, y en un ratito nada más, ya conoceremos quién es la escuela que se queda con la Copa de Danza V2021. Ya regresamos.